Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Para poder atender a la gente, porque somos servidores públicos, pero hay quien no tiene esa vocación o quien no tiene esa voluntad y pues es un llamado también a ellos para que lo hagan. La verdad que el ver tantos niños contentos, el ver, pues es una retroalimentación, hombre, para seguir trabajando y para seguir echándole ganas. Claro, simplemente el que van, ven el desfile y ven que pues ahí van, pues diferentes rondas, el día de hoy nos tocó de rondas y ahí por organización de mi esposa, digo, pues es padre, ¿no? Ver a esos niños que se diviertan, que les robas una sonrisa y que de alguna manera pues ven hoy un día diferente.